Hola, soy Andrés Alcalá, soy Ejecutivo Principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de Infraestructuras y hoy les vengo a hablar de la logística urbana y de su importancia para la vida de las ciudades. Es importante notar que detrás de cada uno de los productos que consumimos, tanto en la casa como en el trabajo o incluso en los lugares de diversión, existe una compleja cadena de acciones que son necesarias para permitir el acceso a estos productos. Para cada uno de ellos es necesaria una cadena logística con características específicas que debe responder a las necesidades del producto. No es lo mismo distribuir un bien perecedero que insumos para, por ejemplo, el trabajo en una oficina de abogados. En una gran metrópoli como Ciudad de México, como Sao Pablo, incluso como Bogotá, pueden coincidir, de acuerdo con estudios que se han realizado, en el mismo espacio urbano, limitado porque sabemos que es la malla vial, hasta 150 cadenas logísticas que operan al mismo tiempo para garantizar la provisión de servicios como estamos acostumbrados. Esta actividad de distribución urbana de mercancías siempre ha existido desde la creación de las mismas ciudades. Sin embargo, cada vez es más necesaria su sofisticación para responder a los desafíos de consumo masivo, de la digitalización e incluso de la cultura de la inmediatez. Y es en este territorio urbano en donde se presentan los mayores desafíos para la logística urbana. En la actualidad, para conseguir la promesa de entregas a tiempo, o just on time, como se menciona en el anglicismo, es necesario superar por parte de los operadores logísticos temas como restricciones vehiculares, protocolos de bioseguridad, el crecimiento especial de solicitudes, especialmente por el creciente número de usuarios de comercio electrónico, que si se suman a la congestión vial ya existente, a los siniestros de tránsito y al impacto ambiental que genera el sector en las ciudades de América Latina, hacen que realmente sea un reto muy complejo, que cada uno de los miles de pedidos que se realizan diariamente, en línea, lleguen a tiempo. Bueno, son desafíos importantes si tenemos en cuenta que los vehículos de carga suponen el 25% de la flota en la mayoría de las ciudades de la región y ocupan el 40% del espacio vial y contribuyen hasta con el 40% de las emisiones de CO2 relacionadas al transporte urbano. Al mismo tiempo, los ciudadanos, en calidad de consumidores, todos nosotros, celebramos la posibilidad de disponer de entregas domiciliarias, de un abastecimiento adecuado en los supermercados locales, cada vez que lo necesitamos. Y en el actual contexto de pandemia, esto se ha visto todavía más exacerbado. Agradecemos en este momento la provisión casi inmediata de bienes esenciales, de material sanitario, y estamos aprendiendo a valorar mucho a la fuerza y por las circunstancias actuales, la vital importancia de esta actividad para mantener el ritmo de vida al que estamos acostumbrados. El transporte en sí mismo, el transporte de mercancías, es un componente clave para las sociedades urbanas. Las mercancías hacen funcionar a las ciudades, nutren su dinámica social y económica y las mantienen realmente vivas. A medida que las ciudades crecen, los flujos logísticos añaden mayores distancias y complejidad, y esto hace posible que las mercancías se vuelvan vitales para tener ciudades competitivas y vibrantes, por lo que la gran mayoría de los bienes que se producen y se consumen en la región entran, salen o atraviesan zonas urbanas. Entonces, estos desafíos están presentes en nuestra cotidianidad y en nuestro quehacer diario. El crecimiento de la actividad económica en las ciudades ha llevado a que cada vez se incremente la cantidad de mercancías que se generan por individuo, en promedio. Para poner algunos ejemplos, en el caso de Nueva York, se generan cerca de 45 kilogramos de mercancía por persona por día, 35 kilogramos en Pekín y, en una medición reciente que se ha hecho, cerca de 32 kilogramos en Bogotá, por ejemplo, una ciudad de la región. Creando esto presiones ya no solo en las zonas tradicionalmente comerciales o industriales de la ciudad, sino también en las áreas residenciales donde habitamos. Gracias al comercio electrónico, además, y al auge de las aplicaciones de servicios domiciliarios, de comida y víveres, esta situación puede verse agravada y se está viendo agravada en un escenario post-pandemia. Aún es pronto para entender los impactos agregados del COVID-19 en la distribución urbana de mercancías en nuestras ciudades, pero es evidente que la curva de crecimiento que se venía observando ya antes de la pandemia se ha incrementado exponencialmente, sobre todo y especialmente en el sector de compras por internet o en aplicaciones, en las famosas aplicaciones. Por otro lado, los sectores que se han visto, digamos, negativamente afectados, como los canales Horeca, que son hoteles, restauración y cafeterías, y el suministro de insumos a oficinas o al comercio tradicional que requería o que requiere presencialidad, hay impactos importantes desde el punto de vista de descenso de estas cadenas logísticas. El balance aún es muy prematuro para conocerlo, pues apenas se están iniciando la etapa de recuperación de la actividad en muchos lugares. La logística urbana pasa por un proceso de cambios radicales y que han sido acelerados por los temas asociados a la pandemia, y esto lo podemos ver, como ya lo mencionábamos, con el tema de las compras por internet, el e-commerce, la integración de canales físicos y virtuales, la economía colaborativa, que también está teniendo mucho impulso, y la eclosión, la explosión del delivery y las entregas instantáneas. Antes de la pandemia se prevía que el movimiento de cargas en las ciudades se multiplicaría por 3 hasta el año 2050, respecto y con referencia al año 2010. A pesar de ello, el sector, como en tantos otros, se requiere una revisión de estas estimaciones que necesariamente van a cambiar con el nuevo panorama. Es decir, esta explosión que hemos visto en varios de los sectores va a ser realmente importante, y esto está cambiando y está haciendo que se modifiquen los comportamientos y las acciones necesarias para atender esta demanda creciente. En el marco del COVID-19 se abre una invaluable oportunidad para abordar con más atención la logística urbana. Aún es un debate pendiente en las agendas políticas. Hasta ahora el sistema de carga se ha presentado muy flexible, adaptándose continuamente a las necesidades de las empresas, de los consumidores, pero siento que se requeriría plantear los logros en eficiencia del sector a costa de condiciones económicas y laborales precarias, de externalidades ambientales, del desacato normativo y del abuso de la economía informal. Todo esto es lo que ha permitido que de alguna forma nos mantengamos abastecidos y que las ciudades sigan funcionándose. Pero hay necesidad y hay clara necesidad de abordar estos temas para mejorarlos, para mejorar estos impactos que se producen en la sociedad. La logística urbana debe integrarse de manera más sólida a las políticas urbanas, no sólo de movilidad, sino también de planificación territorial, urbanismo, medio ambiente, producción y comercio. Se plantean retos específicos en la mayoría de los países de América Latina, lo que hace recomendable inspirarse, más no copiar, el modelo de otras realidades y en las más recientes respuestas a la crisis global, creo que nos proporcionan una buena fuente de información para ello. Para ello, yo creo que es preciso aumentar el intercambio de experiencias y el bagaje conceptual y técnico de apoyo a los decisores técnicos y urbanos de la región para no solamente abordar este momento de crisis, sino mejorar la logística urbana de forma integral. Yo creo que tradicionalmente las autoridades han entendido en la mayoría de nuestras ciudades que al ser esta una actividad privada, la distribución de mercancías debe resolver sus problemas de igual forma sin mayor intervención. Es decir, los privados resuelven la forma en cómo hacen llegar sus productos a todos los consumidores. Adicionalmente, es evidente que las mercancías no votan, ni se pronuncian, ni se manifiestan. Y es otro de los motivos por el cual se ha concentrado todo el trabajo de investigación, de desarrollo en la movilidad de las personas. Esto ha permitido que haya un desequilibrio y ha propiciado un desequilibrio en el abordaje integral de la movilidad de mercancías y de personas. Muy centrado en cómo movemos a las personas. Pero hemos dejado de lado la forma en cómo se vienen moviendo las mercancías que también generan una serie de impactos y externalidades negativas muy importantes asociadas al trabajo informal, a que vienen o que terminan siendo los receptores en épocas de crisis del empleo de muchos de los habitantes de las ciudades. Básicamente, esa es una de las principales razones por ello. Y la otra es posiblemente la complejidad de la actividad. Como mencionaba, es una actividad que requiere una coordinación muy importante de muchos actores y unos tiempos de respuesta muy rápidos. CAF ha desarrollado y se encuentra en este momento en fase de despliegue de una propuesta de intervención en logística urbana llamada CAF Logos, Logos por Logística Urbana Sostenible y Segura, que busca el desarrollo competitivo y la mejora de la calidad de vida en las ciudades de América Latina, insertándose a su vez en la estrategia de movilidad urbana de CAF. Nuestra visión es la de abordar la movilidad como un todo, en donde confluyen al mismo tiempo la movilidad de las personas y de las mercancías, con los impactos y externalidades, tanto positivos y negativos, que determinan buena parte de la vida de nuestras ciudades. Avanzar en logística urbana requiere la colaboración de todos los actores que intervienen, con una especial coordinación y dirección de los gobiernos locales. La logística urbana requiere una estrategia colaborativa, donde todos los actores han de intervenir y a todos ellos se dirige esta estrategia que hemos desarrollado. Sin embargo, la autoridad urbana, en todos los casos, le corresponde una especial responsabilidad. Debe actuar de acuerdo con sus competencias y coordinar e impulsar el conjunto de toda esta estrategia que estamos planteando. En resumen, lo que buscamos con Logus es, por un lado, concienciar a decisores y actores relevantes públicos y privados en las ciudades de América Latina sobre la conveniencia de incorporar la movilidad de mercancías en las agendas urbanas y, en particular, en la movilidad urbana sostenible. Ofrecer un marco conceptual a decisores técnicos para sistematizar la formulación de políticas y acciones en materia de logística urbana. Igualmente, apoyar a las autoridades locales, sin duda, de la región, con herramientas de diagnóstico, de conocimiento, de implementación para afrontar los desafíos de la movilidad de mercancías en las ciudades. Y, finalmente, proponer vías de avance sencillas, concretas, rápidas para identificar y priorizar acciones. Esta estrategia se sustenta en experiencias pilotos que ya hemos desarrollado en seis ciudades de la región, en Fortaleza, Brasil, en Cali, Colombia, en Quito y Guayaquil, Ecuador, así como en Rosario y Córdoba, en Argentina. Ofrece una serie de herramientas flexibles, adaptables, así como instrumentos de conocimiento, diagnóstico y aplicación que pretenden contribuir al proceso de mejora continua de la logística urbana en la región. Hemos planteado esta estrategia con la base o con base en desarrollar cinco líneas temáticas o habilitadores temáticos para establecer líneas estratégicas de actuación. Estos cinco habilitadores hacen referencia a la institucionalidad, a la planificación y el monitoreo de las acciones de logística urbana, a la normativa y la fiscalización, a infraestructuras logísticas y a políticas colaborativas e innovación. De allí se desplazan una serie de estrategias y de acciones que se plantean dentro de esta estrategia que hemos desarrollado para abordar la problemática en nuestras ciudades. Para finalizar, sintetizar y resumir los instrumentos que estamos ofreciendo con esta estrategia que ya tenemos a disposición para la región y para CAF. Hay unos instrumentos inicialmente de conocimiento en donde ofrecemos una guía de buenas prácticas, no solamente regionales sino a nivel mundial. Hay unos talleres de sensibilización, una metodología para realizar talleres de sensibilización con respecto a la temática. Hay una red que se quiere plantear o una plataforma de intercambio que ya hemos empezado a construir con las ciudades piloto que han participado en el desarrollo de la estrategia. Hemos implementado y hemos puesto a disposición un sistema de indicadores para facilitar el diagnóstico sobre el nivel de avance de la logística urbana en cada ciudad. Y hay unos instrumentos ya más prácticos y de aplicación como son las hojas de ruta de logística urbana, como son ofrecer guías de términos de referencia para planes integrales de logística urbana y el desarrollo de acciones piloto en algunas ciudades para ver victorias tempranas y para familiarizar a todos los actores con este tipo de intervenciones. Es importante para la vida de las ciudades y para la movilidad de las ciudades, para los entornos urbanos, abordar la movilidad como un todo, de forma integrada, en donde trabajemos de igual forma tanto la movilidad de las personas como la movilidad de las mercancías. Hay impactos importantes de unos y otros en un mismo territorio y eso hace necesario que debamos abordar de mejor forma este aspecto de la logística urbana. Hasta ahora, realmente el trabajo y el desarrollo y la investigación en logística urbana ha sido muy poco y apenas está surgiendo. Para CAF es una oportunidad increíble el poder apoyar a las ciudades con las que trabaja de la región en desarrollar de forma integral la movilidad sostenible y segura como se plantea en la estrategia que venimos trabajando. Yo creo que CAF nos ofrece la oportunidad y en mi caso específicamente de estar muy cerca de las ciudades, de las administraciones de las ciudades, de los decisores de política pública y de quienes de alguna forma definen la vida de muchas de las personas que habitan en los entornos urbanos. Y poder contribuir con estos conceptos, poder ayudar y apoyar en el fortalecimiento institucional y en el conocimiento y en la generación de conocimiento y difusión de este conocimiento en toda la región es realmente satisfactorio. Es donde ves la posibilidad de transformar ciudades y en mi caso de transformar la movilidad sostenible que es por lo que vengo trabajando gran parte de mi vida profesional.